Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Linde? Buenas tardes, profe. ¿De verdad tu nombre es Saúl? No. No, este es el nombre de mi hermano. No sé qué ha hecho mi mamá para cambiarle, porque esta es mi cuenta. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Le cambio o le cambia? Ya le cambió. Ya le cambió. Me estaba asombrando. Yo dije, Saúl, el nombre de un rey. Mientras yo estaba hablando, ganó Benjamín. Ya estaba yo segundo, ya, profe. Yo segundo. Benjamín, tercero, Daniel Madni. No, yo no soy tercero. Yo soy primero. No se dio cuenta, Daniel, que estaba abierto el chat. Ah, el primero es Benjamín, segundo es Limbert, tercero, Magni. Dayana Nigmamani. Nigmamani dijo doblemente presente. Gabriel Maiz. ¿Quién más falta que coloque la asistencia? Madre. Nadie más, ¿no? Yo profe. Antonella Ceballos me dijo en privado presente. Bien, Alexander Céspedes dijo presente. Bien. Samuel Díaz está entrando. Ya lo acepté. Bien, guarda el chat hasta Alexander Céspedes. Bien, chicos. Vamos a usar el texto de matemáticas de la presente gestión. Profesor, yo voy a poner presente. Coloque, coloque. Estás con solerita, ¿no? Hace calor, hace ratito yo sentía frío. A las once o diez de la mañana estaba con un frío yo. Y ahora está haciendo calor, ¿no? A las once, pues sí, pa. Y además, profe, no está con uniforme, profe. Esa falta. Estoy con la polera blanca, con la camisa blanca. No, no, a Daniel le digo. Estoy con polera blanca. No, es solera. No es polera, es solera. Solera, solera blanca, digamos, igual. Bien, entonces se le baja puntos en el ser por no tener uniforme. Pero, profe, es polera blanca. No, es solera, solera, Daniel. Ni el solera, no es polera. Bien. Por lo menos te plato, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo estás, Dilan? ¿Ya pusiste tu asistencia, Dilan? No, profe, ahorita le voy a poner. Ya, coloca, por favor. Ay, profe, buena presentación que tiene aquí el texto nuevo. Ah. Ya está, Dilan ya puso presente. Guardamos la asistencia hasta Dilan Gorostiaga. Asistencia cerrada. Ah, Marbelli dijo presente. Y no la estaba tomando en cuenta Marbelli. Es la chica invisible. Bien. Guardado la asistencia hasta Marbelli. Pero pasa nada. Asistencia cerrada. No es lo mismo que la otra vez. Creo que voy a reinstalar mi Windows. Me para apareciendo acá. Ratingo que tengo que ya va a caducar mi licencia. Bien. Es así, profe. O sea, con el craqueo, si no mantiene el archivo del crack, este, ahí en su propia computadora le va a aparecer a eso. Porque a mí ya me pasó. Y voy a tener que desactivar las notificaciones para que no me aparezca ese mensaje molestoso. Bien. Este, acepté a un estudiante. Colocó su asistencia. No recuerdo a quién acepté. Fue a mi profe. Perdón. A un jazzo. O sea, ¿colocó su asistencia? Yo sí antes. Ya, entonces la guardamos la asistencia. La asistencia la voy a cerrar antes que Daniel empiece a escribir cosas. Bien. Daniel, mami, se apagó la cámara. Creo que fue a cambiarse de solera a polera. ¿A qué no le voy a ir pronto? ¿Cuáles los textos están usando ustedes? ¿Este de donde está la chica? Bueno, yo tengo los dos textos. Yo estoy usando el otro, profe. Aquí está. Este texto lo tenés, ¿no? Este de acá lo tenés, ¿no? Sí, pero el nuevo. ¿El chico no? Es diferente, profe. Porque este, por ejemplo, es la edición de 2017, que es de mi hermana. Ah, 2017. Es este de acá. Y en 2017 habían cuatro textos. O sea, cuatro. Típico de anillos, pero uno era para cada bimestre. Bueno, ahora ya es trimestre. ¿Y el de este año es este de donde está esta chica? Sí. ¿O es este que está acá? Es lo mismo, pero mejor es ese para que veamos como... ¿El de la chica? No, el otro, el otro. No, el otro. Bueno, es lo mismo los dos, solo que mejor es el que... El que dice primero matemáticas, a ver. ¿Este? No, primero... ¿El de la chica? El otro, primero la secundaria. Este de acá. Ajá, ese. En realidad tienen el mismo contenido. No, profe. Yo lo acabo de revisar y no. No tiene grupo. Sí, profe, porque el texto que me vendieron a mí en el colegio... Son dos. Ajá, son dos. Otra cosa. Salía otra cosa en la página 7. Bueno, no es que salga otra cosa, sino que, por ejemplo, la página 7, que en el texto... Este, en este texto de 2017, la página 7... Sí sale, ya. O sea, sí sale. Bueno, sí, o sea, la página 7 no es lo mismo. Y esto es lo que estábamos... Pero este texto aquí, digamos, este, es mi hermano, que igual, este... Ajá, ese es el mismo, ese es el que tengo yo. Este, este, digamos, le aparece, digamos, lo mismo que le aparece el profe acá. Ajá, pero en el texto que me dieron en el colegio no me aparece lo que le apareció al profe. Ya, un ratito. El primer texto que tenemos que avanzar este año es el que... Ah, no me aparece, profe. Este es el texto, ¿no? Entonces... Sí, a mí me dieron otro. Es ese, Daniel, solo que para los profesores le aparece así. Porque acá tengo el otro texto, fíjense, tengo el otro texto acá. Ya, voy a irme atrás, voy a irme atrás. Ajá. Ya acabo con su tiempo. Mucha que está lenta mi máquina. Ah, ya sé por qué está lenta mi máquina. Está lenta por la grabación con el curso de segundo y secundaria. Está grabando la clase. Es que si la paralizo la grabación de segundo... No hay grabación. No se vio mi carátula. Sí, lo revisé en las carátulas de ustedes. Algunos se lucieron. Yo veo mi carátula, profe. Sí, aquí está la... Lo vi, lo vi, Blimber, lo vi. Lo voy a abrir el otro texto, el que tiene la chica. Y vamos a hacer comparación de texto, ya. El texto este que tengo acá, con el que tiene la chica. Vamos a comparar los dos textos. Vamos a ver qué diferentes son. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos textos? O sea, yo, yo no más que... Por ejemplo, la página 7 no aparece, recuerda. Ya, vamos a ver. Vamos avanzándola otra vez. Quiero comparar, quiero comparar. Quiero comparar. Santiago Agamarra está en la sala, espera. Está entrando, Santiago. Este es el texto de la chica. Pero ese es el guía. Esa es la guía, ¿no ves? Sí, creo. Pero ese es el... Ese es el... Ese es el... No, pero... El otro texto... No, ese no es el... Este es una guía. En realidad no es... Este en realidad no es el texto, es una guía nomás. Es una guía. Este no es texto, es una guía nomás. Y Santiago Agamarra está en la sala, espera, y no entra. Lo voy a cerrar de esta guía, ¿ya? Porque esta guía de acá no me sirve. No, el que le decía es el de abajo. O sea, si quiere comparar es con el de abajo. O en la plataforma de Santillana. Ya, ¿el de 2017? Ajá. Con ese... Con ese... A ver, voy a comparar con ese texto. ¿Lo tenés ese texto que está mostrando Benjamín, Daniel Lindberg? ¿Lo tiene en ese mismo texto? ¿Este le mostró al... ¿Cuál, profe, cuál? El que tiene Benjamín en su mano. Ah, no. ¿Ese? Daniel lo tiene. El blanco, el blanco, el que mostró Benjamín, ese blanco. No, 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 ese es el antiguo edición. Esa es la antigua edición. Ese aquí es de mi hermano. Yo no la tengo. Pero el año pasado, ¿qué texto pues tenía Lindberg? Yo, yo tengo el que tiene Benjamín, profe. Era, decía, el texto de... Este es el texto que tiene, que está mostrando Benjamín. Este de acá. Pero, pero este era de mi hermano. Claro, pero pues vamos a comparar el texto de este año con el texto que tiene ahí Benjamín. Vamos a comparar esos dos textos a ver qué tan diferente. Porque yo en la anterior clase estaba yo utilizando este texto que tiene Benjamín en su mano. Sí, ese estaba... Es de la versión 2017. Y este de este otro texto es de la versión 2020. ¿Por qué tanto zumbra ahí? Un ratito, un ratito. Ya, está cargando. Un ratito, por favor. Profesor, ¿está lento a su máquina? ¿Qué opinas? Está lento para la máquina. Es que está grabando la clase de segundo y secundaria. Fíjense, va al 81%. Hace rato con ustedes estaba con segundo. Y con segundo estoy desde las 2 de la tarde hasta las 4 y 40. Tengo dos horas. Y dos horas de grabación, dos horas con 40 minutos. ¿Ustedes creen que es poquito o harto? Es harto, pues. Y es testado. Y si le doy de tener, chao grabación. ¿No? Chao grabación. ¿Y lo va a tener que grabar de nuevo? No, se pierde la grabación, Daniel. Eso me ha pasado con ustedes varias veces. Se me ha pasado la grabación. Ya cuando lo doy de tener, chao grabación. La perdí para siempre. Bien. ¿Y por qué no la guarda? Porque tiene que convertirla. Hay que convertirla, pues, Daniel. Si no la convertiste, la grabación se pierde. Se va. Bien. Aquí está la unidad número 1. Y ahora voy a comparar con el texto de este año. Está lenta. Sí, pues, está grabando y está convirtiendo a la misma vez. Es harto. ¿Y es Windows 10, profesor? Sí. No, no, porque sea Windows 10 ni por eso. Miren, aquí está. El mismo tema, chicos. El mismo tema. Sistema de numeración en la versión nueva. Y este de acá. Sistema de numeración en la versión 2017. ¿Hay diferencias? ¿Qué dicen ustedes? En la página 6, no. Pero en la página 7, sí. En la página 6 no hay mucha diferencia. En la página 7. Veamos la siguiente página. ¿Vamos a comparar todo el texto, profe? No, no. Solamente la siguiente página nomás. La siguiente página, ¿ya? La siguiente página. Solamente quiero hacer una comparación. O sea, los títulos de la tarea o de las actividades, digamos, de los temas, son los mismos que en el texto nuevo. Pero en el texto del 2017 igual es lo mismo. Solamente que lo demás cambia. Pero el título del tema es lo mismo. Los títulos de las unidades son iguales. Lo único que cambia es, o sea, por ejemplo. El contenido. El contenido. Después de los subtítulos cambian. El tema es el mismo. Lo que pasa es que el contenido varía un poco. Varía un poco. ¿Ya? Varía un poco entre la versión 2017 y la versión 2020. Ahora les pregunto a ustedes, ¿con cuál trabajamos? ¿2017, 2020? ¿2017, por ejemplo? Bien. Entonces trabajemos con el 2017, ¿ya? Trabemos con el 2017. Bien. ¿Dónde quedamos la anterior clase? En el número 2. Número 2. ¿Quién me está guasapeando? No, en el número 4, perdón. ¿Aquí quedamos en el 4 en potencia? Sí, porque el 3 ya lo leímos. Ya lo hicimos. ¿Quién me está guasapeando? ¿Quién de ustedes me está guasapeando? Nadie, nadie. Tengo 7 WhatsApp en mi celular. Pero tal vez sean otros alumnos, profe. No seamos los que otros. Aquí hay un estudiante. ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? No sé. No sé quién me está diciendo un montón de WhatsApp. Dice, por favor. Buenas tardes, profesor. Soy Ronald. Te hago de primero. Ah, de la mañana. Me llegó la tarea 7 con el comentario que decía que estaba bien, pero me la devolví la tarea sin la nota. Hola, Ronald. Más un ratito te la devuelvo tu nota ya. Estoy en clase, Ronald. Nos vemos. Bien. Que lo que pasa es que yo le di publicar el comentario, pero me olvidé darle clic en devolver la nota. Ya. Eso más un ratito lo voy a hacer. Es que él piensa ahorita que estoy sin hacer ahorita sin nada. Ya. Potencias. Anoten con tu título potencia. Potencia. Y anoten el concepto de potencia. En realidad, ya lo hemos visto con ustedes, ¿no ve? Una potencia es un producto de factores iguales. Donde 5 a la cuarta es igual a 5 por 5 por 5 por 5. Quiere decir que el 5 se multiplica 4 veces. Ya. El exponente indica las veces que se multiplica la base. A través de este muchacho. Número 4. Sí, sí. Ya. Espera un momento. Ya. Ya, profe. Ya. Ejercicio número 4. La consigna dice, desarrolla las siguientes potencias e indica el resultado. Entonces, vamos a desarrollar acá cada uno de estos incisos. Pero no tengo el espacio suficiente acá, chicos. Lo voy a hacer en el cuaderno. En el cuaderno. O en el Word. Lo voy a hacer en el Word porque no tengo el espacio. Ajá. Anoto. Anoto. Cuatro. Desarrolla. La siguiente potencia e indica el resultado. Bien. Bien. Inciso A. Bien. Inciso A. inciso A dice dos a la cuarta dos a la cuarta significa que vamos a poner dos veces cuatro entonces anotamos dos multiplicado ¿cuántas veces? por dos cuatro veces y dos por dos por dos dieciséis dieciséis le toca a a mi profe a mi a Límber inciso B el más difícil le voy a dar a Daniel inciso B tres al cubo bien Límber tres veces tres tres por tres tres por ay caramba tres por tres por tres ¿y cuánto es eso? tengo miedo tres por tres nueve dieciocho nueve por tres ¿cómo dieciocho? ¿cómo? dieciocho dieciocho nueve por tres no es dieciocho nueve por tres es veintisiete nueve por dieciocho Daniel fue Nick fue Nick ah yo pensé que fue Daniel ya le iba a bajar punto a Daniel inciso C pensé que fue Daniel ya le iba a bajar punto inciso C inciso C para Nick cuatro al cuadrado voy a anotar el ejercicio la pregunta ya cuatro al cuadrado Nick te toca dos veces cuatro cuatro multiplicado por cuatro ¿y cuánto es cuatro cuatro por cuatro? no dieciséis cuatro por cuatro dieciséis ¿ese fue Nick o quién fue? fue Antonella y Antonella le ganó a Nick Antonella le ganó a Nick no puede ser bien se olvidó de multiplicar inciso D ahí está tan bajo inciso D en la tabla del treme ese es el brome no qué vergüenza ahora le toca a Dylan le toca a Dylan inciso D ya voy a anotar la pregunta al inciso D y la vas a desarrollar Dylan dos a la quinta dos a la quinta bien Dylan ¿qué anotó? dos veces cinco dos ¿por cuánto? ¿aprofé? dos ¿por cuánto? cinco veces el cinco cinco veces el cinco está mal Dylan digo el dos el dos dos por dos por dos por dos por dos ¿y cuánto es eso Dylan? ¿cuánto es Dylan? ¿cuánto es Dylan? treinta y dos treinta y dos no pues Daniel era para Dylan te escuchó Dylan se la diste la respuesta se tarda mucho pero dejarlo que piense tiene cerebro inciso como vos igual pensabas inciso E este para Daniel dije que le iba a dar uno difícil inciso inciso E un ratito por favor inciso E seis al cubo ahora sí Daniel aquí es igual seis al cubo ya te pongo seis seis por seis por seis seis por seis y me salí delictor qué desgracia por seis ¿y cuánto es seis por seis por seis Daniel? seis por seis treinta y seis por seis sin calculadora ciento dos no doscientos dieciséis te ganaron Daniel qué vergüenza la hora pues tenés profe qué vergüenza Daniel a mano a mano mi calculadora mi calculadora bien le toca a Marbelli el último inciso para Marbelli estoy no soy profe inciso F muestra la mano después de que lo dice inciso F dos a la octava este sí que está difícil para Marbelli dos a la octava aquí es igual dos a la octava Marbelli dos veces ocho dos veces ocho dos veces ocho ya ocho por ocho me está diciendo eso es dos veces ocho ¿está correcto lo que dijo Marbelli? sí profe ¿está correcto eso? es ocho veces dos ocho veces dos ¿quién dijo dos veces dos veces dos si me colocan eso en el examen chicos se aplazaron dos por dos por dos por dos por dos ¿está correcto? ¿falta algo más? por eso profe dos veces ocho ¿cuántas veces faltan? dos más faltan dos más bien ¿y ahora cuánto es dos por dos por dos por dos por dos ocho veces multiplicado dos sin calculadora sin calculadora pues a mano obviamente dos por dos cuatro cuatro por dos cuatro ocho ocho por dos dieciséis dieciséis por dos treinta y dos treinta y dos por dos sesenta y cuatro doscientos sin calculadora sin computadora sin computadora sin computadora igual hay calculadora pero yo no lo entro al toque bueno esta generación es muy adicta a los celulares a calculadora ya no es como la anterior generación que les exigían utilizar la mente bien terminaron de copiar la pregunta cuatro no prof ¿se entendió Dila? más o menos todo correcto o bien todo correcto una pregunta entonces vamos a avanzar con el nuevo o con el del dos mil diecisiete el del dos mil diecisiete pregúntale a Benjamín yo les dije a ustedes ¿con cuáles las versiones trabajo dos mil diecisiete dos mil veinte porque en la plataforma santillana chicos están las dos versiones dos mil veinte y dos mil diecisiete ambas versiones en realidad ambas versiones tienen el mismo contenido pero pero profe es que trabajemos con este porque o sea ya lo compraron y no utilizarlo sería en vano bien por eso les pregunté Benjamín les pregunté desde el inicio Daniel pues ahí que dijo o fui un dictador a ver bien ya que terminamos de avanzar en este ejercicio y vamos a empezar a utilizar el texto que tiene la mano Benjamín ya copien este ejercicio vamos a empezar a usar el texto que tiene la mano Benjamín el del dos mil veinte en realidad es el mismo ya terminé copien por favor el ejercicio cuatro por favor profe donde estaba ahí está copien o no no lo ¿Ya está? ¿Terminó, Daniel? Chicle, profe, ya terminé. Daniel, deje de cantar. No soy yo, profe, si yo te he ponado a pagar. No es él, profe. Si no soy yo. ¿Quién estaba cantando entonces? No estaba cantando nadie, sino que Nick prendió su micrófono y estaba con la tele. Pero no, profe, que tengo la tele, me acuerdo. Va a disculpar, Daniel, pensé que fue usted. Ni tiene la hoja así tan chillona, profe, tampoco. Es que estaba dando la nota, dar la nota. Ah, eso es. Pucha, entonces no clasifico la que ganó entonces. Profe, ya terminé. ¿Terminó? Ya. ¿Daniel, terminaste? Ya, vámonos al texto 2020, ya, al texto 2020. Bien, voy a ampliarlo un poco. A ver, voy a ampliar hasta donde más se pueda ampliar acá. Ya, eso es lo máximo que me permita ampliar. Bien. Vamos a ampliar en la esquina, en la esquina, en la esquina inferior izquierda. ¿Abajo de lo que escribimos? Sí, en cada uno de los siguientes números, vamos a notar eso. Yo lo voy a anotar en el Word y ustedes lo van a anotar en su cuaderno. Y vamos a desarrollar estas actividades. Me voy a ir al Word. Actividad 5, le ponemos abajo de lo que escribimos. Actividad 5, Benjamín. Actividad 5. ¿Ya? Yo no soy. Daniel, en cada uno. Soy yo, profesor, soy Daniel, no soy Benjamín. En cada uno de los siguientes números. En cada uno de los siguientes números. Coma, indica. Dos puntos seguidos. El uno, el orden. ¿Qué más dice? Y la clase de cifras. Y las clases de cifras. Destacadas en rojo. Coma. Dos. La unidad correspondiente. Para ampliar, no, profesor. No se puede ampliar más, Benjamín. Ya no puedo, no puedo ampliar más. En la esquina, en la esquina inferior. Tampoco. Ya lo he hecho, Benjamín. Ya lo he hecho. No se puede, no se puede. Ya he buscado de todas maneras cómo ampliar más. Y no puedo ampliar más. La única forma de poder ampliar. ¿No se puede con la lupita? A ver, un ratito. No me había fijado al F4 salir. ¿Quién me dijo eso? Nick. ¿Me creen que soy opa? ¿O soy tonto? Para no darme cuenta que al F4. Igual no se sale. Al F4 me salgo de Zoom. ¿Qué chistoso, no? ¿Qué Nick? ¿Cree que soy caído? Yo he apretado el F4 y me aparece la... No, 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 no. No me da con el F4. A ver, presiona el F4 tú. Y ahorita no te voy a ver. Bien. Y no te va a aceptar el profesor. Y ya no te acepto si te salí. ¿Dónde quedé? Número dos, ¿no? La unidad correspondiente. Escucha. ¿Tenemos que copiar todo el número uno? La unidad correspondiente a cada uno de los órdenes destacados. A cada uno de los órdenes destacados. A cada uno de los órdenes destacados. ¿Todo el número uno, profe, la hay que copiar? Sí. Déjeme terminar la pregunta ya. Un ratito. A cada uno de los órdenes destacados. Coma. Tres. Tres. Órdenes. Creo que lleva acento. Órdenes. Lleva acento. Tres. El valor en unidades del... De primer orden de las... El valor en unidades... El valor en unidades... De primer orden... De la cifra destacada. Bien. Cada vez que lo amplío, se vuelve a reducir. Cada vez que hago el zoom y me voy al Word, se vuelve a achicar. Inciso A. Vengo aquí dos cifras pintadas con rojo. Voy a anotar tal y como está. Pero, profe, por ahí debe estar de la pantalla completa. A ver, salió así y pruebe. O sea, lo que está en pantalla completa. Para no estar copiando esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer... Captura y listo. Captura. Me voy al programita que utilizo para recortar. Por eso, cara. Pero más el manto igual lo puedo hacer, igual, por favor. Profe, y entre más largo es el video más pesado, ¿eh? Claro, pues ocupa más mega. Ocupa más mega en el disco. Ahí está. Bien. ¿Y si es igual? ¿No? Ahí está tu pelo. Ah, de verdad. Bien. Ahí está. Inciso A. El 7 en cifra roja. El 4 igual. ¿Qué valor corresponde el 7 en cifra roja? A la centena. Entonces, anotamos ahí. 7. Tabla, tabla, tabla. ¿Veis a la tabla? Es igual. Quiero ver mi texto. Quiero ver mi texto. Aquí es como lo está explicando. ¿Profe, mañana va a haber clases? No. ¿Acaso no viste a la circular? Uy. A la chapa. Solo la primera hora. ¿Cuál circular? La segunda y tercera sí va a haber. ¿Cuál circular? ¿Cuál circular? Creo que no está en el pendiente. Creo. Pero, ¿de verdad va a haber clases? Mañana no va a haber. No va a haber, ya. Todo el día. Un ratito, por favor. Un ratito. Que suba un link, vas a ver. Si un profesor sube el link, quiere decir que las clases son normales. Va hasta que un profesor suba un link y ya las clases son normales. ¿Pero qué dice la circular? No la leí. Sí, no va a haber clases. Ajá, dice que no va a haber clases. Toda la tarde. ¿Por qué no hay clases cuando toque computación cristiana? Yo quisiera que hoy no hubiera habido clases. Pero usted debería saber, pues, si suspendieron la clase porque tiene un problema con los profesores. ¿Está hablando el profesor? Bien. Pendiente, pendiente, pendiente. Vámonos al Word. Bueno, leamos lo que nos pide acá. Vamos a leer lo que nos pide, ya. Y vamos a entender lo que nos está pidiendo aquí. En cada uno. Ya. En cada... Uno. Uno de los siguientes números. En cada uno de los siguientes números. Indica. Primero, el orden y las cifras destacadas con color rojo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es indicar el orden de estas cifras que están con rojo. Entonces, anotamos acá uno. Vamos a contestar el uno. Ya. Vamos a contestar uno. La cifra siete representa siete centenas. O setecientos. Y la otra cifra, la cifra cuatro. Decena de mil. Representa centena, unidad de mil, decena de mil. Representa cuatro decenas de mil. Vamos a abreviar la centena. Ya no le vamos a poner centena. Vamos a colocar C mayúscula. Ya. Siete centenas. Cuatro decenas de mil. Así se gasta menos tinta. O lo mismo, más barato. O cuánto? O cuatro mil. Cuarenta mil, cuarenta mil. Cuarenta mil. Ahí está. Ya está. Ya está el número uno. Número dos. La unidad correspondiente a cada uno de los órdenes destacados. Hay que hacer lo mismo en el B. Sí, pero fíjense que ya aquí están contestadas las tres. Fíjense, las tres ya están contestadas. ¿Cuáles tres? Las tres están contestadas. El uno dice el orden y las, el orden y las cifras, perdón, el orden y las clases de cifras destacadas en rojo. Ya están. El número dos, la unidad correspondiente a cada uno de los órdenes. Entonces, es setecientos, ¿qué? Unidades. Con eso hemos contestado el número dos. Aquí, cuarenta mil, ¿qué? Unidades. Y el número tres dice el valor del, el valor en unidades de primer orden de las cifras destacadas. El valor en unidades del primer orden en las cifras destacadas, en las cifras que están pintadas con rojo. Siete mil unidades. Ahí está, está contestada las tres, las tres. Setecientas, profe. Setecientas unidades son. Te digo siete mil. Setecientas, dije, no, dije siete mil. Inciso, inciso B. Inciso B, profe. Inciso B. Profe, ¿por qué ya no hacemos grupo? Porque dice el valor de que hacemos chacón. Me hace una bulla que no lo soporto. Pero no, profe. Pero mutémonos, pues. Mutémonos, profe. No, pues entonces, ¿cómo sería grupo? Bien. Inciso B. ¿Cuál será la respuesta? La cifra siete unidad de mil. Unidad de mil. Unidad de mil. Representa siete unidades. Unidad de mil. O. Siete mil. Siete mil qué? Unidades. Unidades. Y la otra cifra, a ver, Limber, la cifra dos representa la. Este la está de más. Representa. Dos. Dos que es, Limber. Dale, Limber. Vos sabés, vos sabés. Soltalo. ¿Dónde estamos? Pues ya me perdí. En el inciso B. En el inciso B, Limber. La cifra dos, que está con rojo. Ay, mamá. Este. Ah, no. Dos millones. Dos. Unidad de millón. Dos. Unidad. Unidad de millón. De millón. Pero millones con M en minúscula o M en mayúscula. Con M en minúscula. M en minúscula, ¿no? Ok. A ver, ¿estás seguro que es unidad? No, no, no. Es decena. Es decena de millón. Dos decenas de millón. Así es, ¿no? Sí. Veinte. ¿O qué? O veinte. O veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Veinte millones de unidades. Veinte millones. ¿Le toca al inciso? Sí. Sí. Aquí está el inciso C. La M en mayúscula es unidad de mil, ¿no, profe? Pero claro, pues, Daniel. ¿Y la M en minúscula qué? Unidad de millón. Sí, unidad de millón. Benjamín. Vamos con el inciso C. La cifra. La cifra. ¿Cuál es la cifra que está pintada con rojo? Cero. Cero. Representa. Este representa cero U, M mayúscula, M mayúscula. Unidad de miles de millones. Unidad de miles de millones. O. O. Cero. O cero, ¿cuál? Cero unidades. Cero unidades. Cero unidades. El cero en esa posición es cero nomás, Benjamín. Y ahora la otra cifra. La cifra C. Representa. C. Seis. O sea, seis centenas. Centenas. De miles de millones. O. O. Seiscientos y nueve cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Veamos, veamos si es verdad lo que dijo Benjamín. Unidad. Decena. Centena. Unidad de mil. Decena de mil. Centena de mil. Centena de mil. Unidad de millón. Decena de millón. Centena de millón. Unidad de miles de millones. Decena de miles de millones. Centena de miles de millones. Está correcto lo que dijo Benjamín. No sé. Profe, ¿cómo va a ser el F? ¿Cuál F? Estamos en la C, ¿no ves? Estamos en la C. Vayan copiando, por favor, hasta el inciso C. Ya, por favorito, esperemos un ratito. No se adelanten al F. Estamos en el C todavía. No, pero yo le digo cómo va a ser el F. Espere un ratito. Tenemos que llegar con orden secuencial. No podemos ir de la C al F y de la F al D. Bien. El inciso D para Daniel Madni. Inciso D. Uy, le tocó uno fácil a Daniel. También porque no sé. Inciso D. Bien, Daniel. Te toca. La cifra. ¿Cuál es la cifra que está pintada con rojo? La primera. Ocho unidades. La cifra ocho representa. A ocho unidades. Ocho U, ¿no? O. Sí. Ocho unidades. Ocho. Ahí está. Ocho U es unidades. O ocho unidades. ¿Y la otra cifra, Daniel? Centena de mil. La cifra. ¿Cuál es la cifra que nos falta? La cifra dos representa. La cifra dos representa. C, M mayúscula. C, M mayúscula. O doscientos mil. O doscientos mil. Unidades. Veamos si es verdad. Unidad, decena, centena. Unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Correcto, está correcto. Verificado. Bien. Le toca a Marbelli. Está con cámara apagada. Inciso E. Y el último va a ser Dylan. Escucha, creo que el último está muy difícil. Le tocó a Dylan uno dificilango. Usted la sabe perfectamente. Ya. Marbelli, vamos. La cifra, ¿qué? La cifra ocho representa. Decenas. Ocho decenas de. Ocho de. O. Ocho decenas. Ocho decenas. Decenas. Ya. O. Ochenta. Ochenta, ¿qué? Decenas. Unidades. Unidades. Y la otra cifra, Marbelli. El. Te regreso. La otra cifra es la cifra tres. Representa. Representa tres mil millones. Tres, ¿qué? O tres millones. O. No, 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 no. Estamos mal. No, es tres mil millones, ¿no? No, tres. O tres. Vamos con su nombre, Marbelli. Tres unidades de qué? Unidades. Esperen. Esperen, esperen. De miles de millones. Miles de millones. U mayúscula, M mayúscula, M minúscula. O. Sí. O. Son harto el número, profesor. Bueno, digo más cero. Son ocho cero. Más personas. Trescientos mil, ¿qué? Miles de. Millones. Trescientos mil miles de unidades. Trescientos mil miles de millones de unidades. Vamos a ver si está correcto. Voy a verificar así, Marbelli. Mire, unidad. Decena. Centena. Unidad de mil. Decena de mil. Centena de mil. Unidad del millón. Decena de millón. Centena de millón. A ver, veamos acá. Unidad, decena, centena. Unidad de mil, decena de mil. Centena de mil. Unidad de millón, decena de millón. Centena de millón. Entonces, esto no es unidad de mil, es millón. Es tres. Centena del. Millón. Fíjese. Unidad, decena, centena. Unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Unidad del millón, decena del millón, centena de millón. Quiere decir que este es tres centenas del millón o trescientos millones de unidades. Y ahora le toca a Vilán Gorostiaga. Si está difícil. No, pero le toca a mi primo. ¿A tu primo? ¿Quién es tu primo? Limber. Ah, Limber, te toca. Limber, ya. Limber, le toca a Limber. Bien, Limber. Bueno, ya otra vez, entonces. Tengo una salvación. Un ratito. Bien, Limber, la primera cifra. La cifra cinco. ¿Representa? Representa. De mayúscula o minúscula. Mayúscula. Y después decenas de miles de. ¿Cómo se llama? Se dice esa cifra. A ver, Benjamín. Daniel, ayuda. Ayúdenle a su compañero. Miles de millones. Millones de millones. Miles de millones de millones. ¿Por qué? No creo que sea eso. A ver, mira, mira, Limber. Mira, mira. Millones. Mira, Limber, mira. Empezamos con el siete. Unidad. Voy a colocar acá. Unidad. Decena. Centena. El tres es la centena. Unidad de mil. El dos es la unidad de mil. Decena de mil. Centena de mil. Unidad del millón. Decena del millón. Centena del millón. Unidad de miles de millones. Decena de miles de millones. Centena de miles de millones. Y después viene la unidad del billón. Unidad de billón. Decena de billón. Decena del billón. Entonces, decena del billón. Decena del billón. O. 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 Cinco. Cinco. ¿Con cuánto cero? A ver, contaré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce ceros. Catorce ceros. A ver, voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¿Cuántos es, Benjamín? ¿Cuántos cero son? Yo estoy contando menos que. ¿Cuántos son trece? Sí. Son trece. Trece. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Verifico si es correcto eso. Por si acaso esto es unidad. Voy a verificar. Y tiene que llegar a la decena del billón. Unidad. Decena. Centena. Unidad de mil. Decena de mil. Centena de mil. Unidad de millón. Decena de millón. Centena de millón. Unidad de miles de millones. Decena de miles de millones. Centena de miles de millones. Unidad de millón. Decena de millón. Correcto. Son trece. Cero. Bien. Y en la siguiente cifra, Lindbergh. La cifra, ¿cuánto? La cifra uno. Ya. Representa. Centena. Uno. Uno. Centena de billón. Centena de billón. O. Uno con cuánto cero. Catorce ahora son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce unidades. Quiere decir que ese cien mil billones de unidades. ¿Se entendió, Dila? Hace rato su primo se confundió. Se le chiparon los cables. Se le chispoteó. ¿Se entendió, Dila, lo que hizo su primo? ¿Se entendió, Dila, lo que hizo su primo? Sí, profesor. Bien. Profe, yo uso las seis. Menos cuatro. No me engañen, faltan cuatro minutos. En cuatro minutos podemos hacer otro ejercicio. Inciso. Se acabaron los incisos. Se acabaron los incisos. Se acabó la pregunta número. Cinco. Recuerden que esta la estamos tomando como cinco. ¿Le tocaría el número? Seis. Seis. Vamos a hacer un ejercicio de las seis. Con eso nos despedimos. Ejercicio número seis. Dice, escribe como se lee los siguientes números. Bien. Y como ya lo tengo acá. Voy a copiar. Acá, como ya lo tengo. Fíjense acá. Este es un ejemplo. Estos son ejemplos. Aquí tengo el primer numerito. Y lo voy a copiar hasta aquí nomás. Con este ejercicio nos vamos a despedir. La próxima clase vamos a continuar. El ejemplo lo tenemos que botar nosotros. Sí, miren, con este ejemplo nos vamos a despedir. ¿Cómo se lee este número literalmente? A ver. 820.447. 820.447. Bien. Ahí está. Terminamos el inciso A. La próxima clase, chicos, vamos a interactuar por grupos. Ya, lo vamos a hacer por grupo para que ustedes fíjense que acá tienen que escribir literalmente cada inciso. Ya, lo voy a preparar. Lo voy a preparar mi... Mi aplicación. ¿Cuál es la aplicación que estaba utilizando la otra vez, Benjamín? No recuerdo. Jamboard. Jamboard o formulario Google. El Jamboard lo voy a preparar, ya, para que sean pizarras separadas. Profe, profe, profe. No se olvide de editar nuestro nombre, ya que no salga anónimo, anónimo, cualquier cosa. Eso no se puede editar. Eso lo coloca el Jamboard. Es algo propio del Jamboard. ¿Ya? Si le coloca... Tejón anónimo. Si le coloca captor anónimo, tejón anónimo, eso ya es del Jamboard, ya. Eso escapa de mis manos. Bien, ahí quedamos, chicos. Voy a apretar la LF4. Ya. Bien. Ya nunca hice eso. Voy a apretar la LF4. Entonces, chicos, vamos a completar estos otros incisos que faltan en el programa Jamboard, ya. Nos vemos. Nos vemos la próxima clase. ¿Me hace acuerdo, Benjamín? Por favor, la clase grabado, Daniel. Hoy me olvido. Nos vemos. Gracias, profe.